Música Hola guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a hacer mi guitarra Ya sabéis que es el sitio web donde encontraréis los mejores tutoriales para aprender a tocar la guitarra gratis y en español Me lo extraigo en la parte del solo, el tutorial del solo de la canción Still Waiting de Sum 41 Si queréis ver el resto de la canción, lo que es la parte rítmica, os dejo aquí el enlace al resto de la canción Y por supuesto a lo largo de todo el vídeo encontraréis este enlace, el link en la descripción ahí Justo ahí abajo abrís la pestañita y estará el enlace que os llevará al tutorial de la canción completa No olvides darle a me gusta, añadirlo a favoritos y por supuesto suscribirte ya que estarás al tanto de todas las novedades de Fermi Guitarra Ya no te perderás ningún nuevo tutorial Así que nada, ¿estáis listos? ¡Vamos! Vale guitarristas, vamos con el solo de Still Waiting En primer lugar tenemos que colocar el dedo índice en la quinta cuerda séptimo traste Y ahora vamos a dejar preparado el dedo corazón en la cuarta cuerda traste número 9 De acuerdo y vamos a tocar una vez la quinta Ahora tocaremos la cuarta donde ya estaba preparado el dedo corazón Ahora el dedo anular va a tocar la quinta cuerda traste número 10 Ahora el dedo corazón va a tocar la quinta cuerda traste número 9 Ahora el dedo anular va a tocar la sexta cuerda traste número 10 Y regresamos a tocar la quinta cuerda donde está el dedo corazón En la quinta cuerda traste número 9 De acuerdo, os habéis quedado con esta figura porque la vamos a repetir cambiando el bajeo Ahora vamos a tocar en vez de aquí En la quinta cuerda séptimo traste vamos a tocar con el dedo índice en la sexta cuerda traste número 8 De acuerdo y ahora sí volvemos Dedo corazón a la quinta cuerda traste número 9 Dedo anular quinta cuerda traste número 10 Dedo corazón otra vez quinta cuerda traste número 9 Ahora dedo anular sexta cuerda traste número 10 Y otra vez dedo corazón quinta cuerda traste número 9 Como veis hemos repetido la misma figura que hemos hecho anteriormente Pero cambiando simplemente el bajeo De la quinta cuerda traste número 7 A la sexta cuerda traste número 8 Voy a repetir todo Y ahora vamos a colocar el dedo índice en la sexta cuerda traste número 3 Y vamos a tocar una vez Y volvemos a bajar corriendo Para repetir la misma figura Y ahora vendría el cambio donde vamos a tocar la cuarta cuerda al aire Y ahora tocamos dos veces la quinta cuerda traste número 9 Dedo anular quinta cuerda traste número 10 Tocamos dos trastes abajo en la quinta cuerda traste número 12 Tocamos una vez Dedo índice quinta cuerda traste número 10 Subimos dedo índice quinta cuerda traste número 9 Y finalmente dedo corazón Quinta cuerda traste número 10 Repito todo esto, todo el solo a cámara lenta Muy despacio Y nada guitarristas Ya tendríamos todo el solo de Still Waiting de Sum 41 Espero que te haya gustado este vídeo No olvides darle a me gusta, añadirle a favoritos Y por supuesto comentar ahí abajo en la cajita de comentarios La canción y el artista de la que quieres que haga un próximo tutorial Y si lo que quieres es aprender a tocar el resto de la canción Te vuelvo a dejar aquí el enlace como ves aquí en pantalla A la parte del tutorial de la parte rítmica Y también puedes acceder con un link en la descripción Y si lo que quieres es practicar toda la canción al completo conmigo Te dejo el link en la descripción Y aquí donde verás ahora un enlace a la demostración Donde voy a tocar encima de la pista original Para que veas las partes que hemos explicado en los tutoriales Aplicadas en el tema original Y ahora ya si que me despido Nos vemos en los próximos tutoriales Hasta luego